hola qué tal mis amores cómo se encuentran espero que estén pasando una hermosa semana solamente quería tomar este unos minutitos para darles las gracias a cada una de las personas a todos y cada una de esas personas que se han tomado el tiempo de mandarme mensajes en privado y también han dejado comentarios en en mi página de facebook a donde realmente pues me demuestran este su su aprecio y su cariño hacia mi proyecto que es esta semana con diva longoria de verdad estoy muy emocionada ayer fue un día de muchas emociones porque parece que todo el mundo se puso de acuerdo y empezó a mandarme mensajes a en facebook y diciéndome cómo les no qué tanto les gusta el programa dándome sugerencias este inclusive unas cosas que yo mismo había notado este ayer me los dejaron saber me dijeron sabes que por qué no haces esto dije sabes que sigue este yo también yo estaba pensando en eso y de verdad que se los agradezco no sé monedita de oro todo el mundo lo sabe pero realmente estoy muy muy agradecida y realmente me siento humildemente agradecida por todo ese cariño que me están brindando con todas esas palabras bonitas de apoyo de verdad esta semana con diva longoria es una idea loca mía pero este creo que hace falta en nuestra comunidad y no solamente en la comunidad glbt sino en en nuestra comunidad latina que es mi programa es un programa informativo al mismo tiempo tiene toques de picardía diversión tenemos entrevistas con personalidades dentro y fuera de la comunidad con gente que realmente nos puede dar información que nos puede ayudar y este y mucha gente hay mucha gente lo está viendo de esa forma y me han mandado mensajes y me diciendo sabes que qué buena onda muchas gracias por este este programa me encanta este a tu fluidez me encanta los personajes las personalidades que lleven que vienen entonces de verdad estoy muy agradecida realmente a no tengo palabras solamente decirles que voy a seguir tratando de darles lo mejor traerles la mejor programación en en cuanto a entrevistas se refiere artículos de importancia dentro y fuera de nuestra comunidad traerles personas que puedan informarnos ya sea en inmigración en salud belleza todas esas cosas que nos que realmente nos importa como seres humanos así es que de verdad muchísimas gracias este también obviamente quiero invitarlos para este es que no se lo si no lo han visto por favor denme la oportunidad de este ver el programa este y este fin de esta semana este jueves quiero hacer un comentario nunca he dicho esto al aire nunca lo he dicho público y lo pienso hacer este jueves así es que los espero los espero los espero que por favor a me acompañen este jueves es algo que es muy personal y es algo que que estoy lista para decirlo públicamente entonces si pueden les realmente les les pido que que sean parte de esta de este nuevo paso en mi vida este estoy muy contenta con mi vida en este momento estoy muy muy feliz en todos los aspectos personales profesionales físicos mentales con mi familia con mi esposo con las amistades que tengo no me quiero emocionar y estoy en este momento de mi vida donde donde ves las cosas completamente de otra forma y dices sabes que es tiempo entonces espero que este jueves por favor me 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 acompaña y este que les puedo decir pues que los invito este próximo jueves a esta semana con diva longoria a partir de las 7 de la noche a través de planeta x live tenemos a grandes invitados esta en esta edición esta próxima edición llega con nosotros a el señor erwin mancini productor y este y como se dice coordinador y la cabeza de de tienes talento el gran concurso que se está llevando a cabo aquí en chicago también llega con nosotros a marisa vidal a ella es una activista transexual a que lucha mucho por los derechos de las chicas transexuales y de la comunidad de color se puede decir community in a people of color a latinos primordialmente a llega también un consejero del proyecto vida sida el señor raúl maldonado y este también llega con nosotros a ellos mi queridísimo jonathan y q él es un cantante local pero tiene un gran carisma es muy lindo y este espero que estén con nosotros este este programa está muy tiene muchas emociones así es que espero que no me vayan a fallar los espero a partir de las 7 de la noche este próximo jueves a través de planeta x live este si tiene algún comentario sugerencia o queja por favor comuníquense conmigo a ya sea en mi página de facebook si no les dado like por favor hazlo a la página de facebook es arroba a deba longoria page entonces denle like a vienen muchas muchas sorpresas más en nuestro programa tenemos personalidades dentro y fuera locales y nacionales este tenemos muchas cosas que realmente son importantes para nosotros así es que de verdad si no han visto mi programa humildemente les pido que me den la oportunidad yo sé que no soy monita de oro y no y pero si les pido que por favor le den una oportunidad a mi programa que realmente yo sé que les va a gustar porque es un programa hecho con el corazón y con información que realmente es muy importante para todos nosotros así es que cuídense mucho que dios me los bendiga y este los vemos este jueves con el favor de dios ok chaucito bye